El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues, dichoso ese criado, si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla, y pensando que su amo tardará empieza a pegar a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera llegará el amo y lo hará a pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar parte del discurso escatológico de Jesús, aquel que se refiere a los acontecimientos finales y, en concreto, a la actitud de vigilancia que debemos tener respecto a la última venida de Jesús. Son dos comparaciones muy expresivas. El ladrón puede venir en cualquier momento sin avisar previamente. El amo puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan. En ambos casos, la vigilancia hará que el ladrón o el amo nos encuentre preparados. No es que sea inminente el fin del mundo con la aparición gloriosa de Cristo, ni que necesariamente esté próxima a nuestra muerte. Pero es que la venida del Señor a nuestras vidas sucede cada día. Y esta venida descubierta con fe vigilante, la que nos hace estar preparados para la otra, la definitiva. Toda la vida está llena de momentos de gracia únicos e irrepetibles. Los judíos no supieron reconocer la llegada del enviado. Ojalá nosotros podamos disfrutar y vivir el presente de la mano del Señor. Por ejemplo, el estudiante estudia desde el principio de curso. El deportista se esfuerza desde que comienza la etapa o el campeonato. El hombre que trabaja en el campo, la mujer que trabaja en el campo, piensa en el resultado final ya desde la siembra. Aunque no sea inminente, ni el examen, ni la meta, ni la cosecha, no es de insensatos pensar en lo que se viene desde ahora, desde el hoy. Es de sabios. Día a día se trabaja hacia la meta, pensando en la meta. Estad en vela. Buena consigna para la comunidad creyente, para el pueblo peregrino, para este pueblo en marcha que camina hacia la última venida del Señor. Buena consigna para unos cristianos despiertos que saben de dónde vienen y para dónde van, que no se dejan arrastrar sin más por la corriente del tiempo o las modas. Estar en vela no significa vivir con temor, ni menos con angustia, pero sí con seriedad, porque todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús. Jesús, muy bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Un feliz día para todos.